En cinco días la Comisión contra Riesgos Sanitarios informó que recibió siete solicitudes de igual número de personas en Cancún para fumar marihuana legalmente, al darse el primer paso para la legalización del cannabis para el uso lúdico, con la propuesta que presentó la próxima titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El Coordinador de Protección contra Riesgos Sanitarios en la zona norte de Quintana Roo, Javier Toledo Alvarado, detalló que de lunes a la fecha cuenta con siete solicitudes para el uso recreativo de la marihuana y que su función solo es recepcionar los formatos para canalizarlos a la dependencia estatal y posteriormente a las instancias federales, quien al final decide en un plazo de 15 días si otorga o no el permiso y bajo qué lineamientos.